Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar de vecinos de Jallalía que están en alerta. Una ola de robos se ha registrado en los últimos días en varias casas y ahora la policía busca al sospechoso. Yvette Luis nos amplía. Yvette. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente residentes de esta área en Jallalía dicen estar muy alarmados por los frecuentes robos, específicamente en esta cuadra de la avenida 6 y la calle 27 del Este. Hoy un delincuente entró a robar a esta vivienda y antes de ser sorprendido alcanzó a llevarse varias cervezas. Samuel Medina dice estar intranquilo luego de que un ladrón entrara hoy al patio de su casa a plena luz del día. Porque la casita del patio la abrieron y le rompieron la puerta. Y yo tengo refrigerador allá afuera y yo compré un 24 de cerveza y le dejaron 8. Así que no fue un intento, robaron. ¿Se llevaron cerveza? Sí, parece que tenía sed el hombre. La vecina de al lado sorprendió al sujeto y gritó y el delincuente se echó a correr. Otro vecino intentó detenerlo. Yo siento un ladrón, un ladrón. Y yo digo, coño, y entonces sale ella corriendo y me dice, un ladrón. Y me paro aquí y el tipo sale corriendo para allá con una mochila. Viré para atrás, cogí la camioneta mía y lo seguí, pero se me perdió ahí en la IUM. Medina explicó que esta es la segunda vez que entran a su patio a robar. Otros residentes de la cuadra dijeron esta noche que también han sido víctimas de robo y que la delincuencia en el barrio se ha incrementado. Me robaron aquí la motocicleta y alrededor de esta cuadra, en varias casas lo han robado también, se han metido atrás en los patios y eso, y sigue las cosas andando. Yo pido entonces que la policía incremente la seguridad. Al sospechoso lo describen como un hombre posiblemente hispano. Sí, llevaba un pulóver negro, un chorro, así como gris y una gorra puesta. Si tiene información sobre estos robos, se puede comunicar con las autoridades de Hialeah o anónimamente al Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Yvette Lewis. Gracias.